Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos con el capítulo 14 de Watercolor Basic. En el capítulo anterior habíamos tratado sobre la perspectiva oblicua y habíamos hecho este dibujo, esta casita, así en esquina. Y ahora vamos a pintarla. Y veo muy adecuada esta fotografía para que hablemos un poco del claroscuro y del volumen. Voy a utilizar papel de acuarela de grano fino de 300 gramos al 25% de algodón. Y mi paleta Bermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, amarillo y ocre amarillo. Utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético. Digo que esta fotografía es muy adecuada para hablar del claroscuro porque se ve claramente el contraste. La luz es lo que crea el volumen o define el volumen. Entonces cuando cojáis una fotografía para pintarla, representarla, o si lo hacéis de imaginación o del natural, lo primero que tenéis que pensar es a ver de dónde viene la luz. En este caso la luz viene de la izquierda, de arriba y de la izquierda. Y entonces, como veis, la luz lógicamente hace sombra por la derecha. O sea, luz por la izquierda, sombra por la derecha. Eso siempre lo tenéis que tener muy en cuenta. Y cuando pintéis a partir de fotografía, mejor utilizar o buscar que las fotografías estén bien contrastadas para identificar bien de dónde viene la luz. Sin la luz, los cuadros quedan planos, sin volumen. Bueno, vamos a empezar por pintar el cielo y el suelo. Y luego le daremos color al resto. Vamos a dar primero un tono y luego le vamos a dar las sombras encima, una vez seco eso. Bueno, voy a hacerle el cielo primero. Le voy a dar un poquitín de rosa. Por aquí. Azul celeste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hace una otra mar un poquitín. Sombra. Tostada. Voy a hacer un poco más oscuro esta zona, un pelín, y aquí. Voy a dejarlo así clarín. Este paisaje es de Soria y se supone que los cielos están bastante despejados. Bueno, ahora voy a hacer los montes de la lejanía con un tono violáceo. Azul, ultramar y vermeyo. Y voy a hacer estos árboles de lejos. Le voy a dar primero ese tono rosa, azul, violeta, ¿sale? Y luego le daré un poco de marzo. Un poco de azul celeste. Porque quiero que estos árboles se queden para atrás. Para que destaque luego la casa. Está bien. Eso. Un poco de sombra tosta. La azul. Un poco de amarillo. Un poco de azul celeste. Así. Que destaque un poco los de lejos. Así. Voy a hacer estos que están aquí en el fondo, muy apagaditos, verde sucio, azul y marrón, sombra tostado. Voy a hacer estos otros árboles, un pelín más intensos, amarillo, un poco de azul en celeste, sombra tostado, aquí hay un poco de verde también. Azul, sombra. Ocre amarillo, amarillo, azul celeste, sombra tostado. Bueno, seguimos con los verdes, un poco azul, marrón. Amarillo. 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 Más azul. Y vamos a darle aquí, ya que estamos, azul y marrón. Hasta ahí, sombra tosta. Más azul. Voy a aprovechar para marcar la verja esta, ahora que está húmedo con la espátula. Voy a aprovechar. Bueno, ahora vamos a acabar los verdes, ya que estamos. Verde, azul celeste, un poquitín de marrón. Aquí ya el verde más intenso, un poco más intenso. Aquí, azul. Amarillo. Azul ultra más, más amarillo. Vamos a dejar algún hueco para las flores. Podríamos haber echado aquí goma de reserva también, eh. Para reservar las flores. Y facilitar un poco el trabajo. Azul. Por la derecha y por abajo. Ya dijimos que la luz venía de la izquierda. Dejamos luz por la izquierda. Y en la planta esta lo mismo. Azul. Un poquitín de marrón. Vamos a meter unos tonos muy oscuros. Un poquitín de marrón. Por abajo. Por la derecha. Ahí. Bueno, los verdes de momento. Bueno, vamos a hacer el suelo que es casi blanco. azul. Azul. Celeste. Azul ultramar. Agua. Un poco de siena tosta. Mucha agua, eh. Clarito, clarito el suelo. Así. azul. Un poquitín de rojo. Azul. Azul celeste. Y azul ultramar. Agua. Un poquitín de rojo. Azul celeste. Un poquitín de rojo. Azul celeste. Y azul ultramar. Agua. Más agua. Un poco de rosa. Vamos a dejarlo así, un poco irregular. Y ahora hay que meterse con la piedra. Voy a hacer primero lo de lejos. Voy a coger un pincel más pequeño. Siena tostado. Aquí parece que hay algo, no sé el qué. La casa o algo. Vamos a dar un tono. La torre. Siena tostado. Un poco de rojo. Agua. Agua. Puedo que el amarillo. Siena tostado. Una gota azul. Me quedó un ciprés aquí. Bueno, luego le doy. Bueno, vamos a hacer la valla y la casa. Primero la casa. Vamos a dar un tono clarín o cre amarillo. Siena tostado. Bueno, cegamos con las piedras. Un cre amarillo. Siena tostado. Y una gota de azul. Vamos a darle un tono clarín primero. Le damos a todo. Puedo menos a los cristales. A ver esta casita. Y ahora el muro. Le vamos a darle un poquitín más de color. Agua. Bueno, ahora los tejados. Vermeñón y siena tostado. Un poco loco de amarillo. Ahí me quedó esto. Loco de amarillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Verde, azul, marrón, sombra, tostada. Voy a hacer la reina de entorno. Las ventanas, sombra, tostada. Hay un poco de aflo de ultramar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a dar un poco de... Textura, estas piedras, no estén todas iguales. Sombra, sombra, tostada. No, 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 no. Gracias por ver el video. Sombra, 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 tostada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de amarillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mientras seca, voy a marcar bien la valla, la verja, la puerta de la entrada. Esta es la parte que quedó. ¡Vamos! Bueno, ahora voy a secarlo bien. Bueno, primero voy a darle el gris este de las persianas, azul celeste, azul ultramar y un poco de marrón. Esta está bajada entera. ¡Vamos! ¡Vamos! Azul celeste, azul ultramar. Para hacer los cristales de las ventanas. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora vamos a hacer las sombras que decíamos. ¡Vamos! A darle el volumen a esto. Voy a hacer un gris que se parezca al tono más oscuro del cielo. Azul celeste, azul ultramar, un poco de rojo y una gotina de marrón. ¡Vamos! Voy a quitar este magenta que cayó aquí. Voy a hacer abundante. Voy a hacer abundante. Su hombra por la derecha. Su hombra por la derecha. El lateral de la casa. Voy a dar un poquitín más oscuro. Vale más quedarse corto porque luego podemos volver a oscurecer, ¿eh? Una vez que seque. A ver la torre esta. Más suave. Coge un poco de agua. Así. Un poco más oscuro. El alero, la sombra que proyecta el alero del tejado. Así. Chimenea por la derecha. Marcar un poco la rayita esta. Un poco más oscuro. Sombra. Azul ultramar, un poco de rojo. Debajo de los balcones. Eso. Bien oscuro. Ahí. El interior de las ventanas. La parte de arriba. Y la parte de la izquierda oscura. Ahí. Voy a dar un poquitín más oscuro aquí. Y aquí el borde. El alero este telemundo. Bueno seguimos. Y aquí el borde. Empezamos. Vale. Encontramos. 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 Esta casa toda oscura Menos la chimenea Y aquí se ve que hay algo Que hace sombra contra aquí también Hasta aquí Pues sombra La sombra de la planta sobre el muro Y la sombra del muro sobre el suelo Voy a exagerarla un poco que queda más guapa Y la sombra de la planta sobre el muro Un poco de magenta en la boambilla Más intenso, más manchina Aplausos Gracias. 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 Me faltan los balcones. Azul, trama y sombra torta. Las barandillas, las barandillas. Las barandillas, las barandillas. Las barandillas, las barandillas. Las barandillas, las barandillas. Las barandillas. Estas rayas os podéis ayudar de un palo para hacerlas. Si no tenéis suficiente pulso, de todas las formas, para coger pulso hay que practicar. Las barandillas. Las barandillas. Las barandillas. y 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 un poco de rosa aquí y y y y y